Bienvenidos a Estilocracia, mis queridos estilócratas, amigos y visitantes del canal. Aquí en Estilocracia ustedes saben que todos los días aprenderán algo nuevo. Y como siempre vamos a presentar algo nuevo para ustedes. ¿Les gusta el cine de los años 90 e inicios del 2000? Si la respuesta es sí, les tenemos una muy buena noticia. Tom Hanks volvió en el 2019 y nos recordó el emocionante cine de esa época. Tom Hanks es la estrella más amada con grandes éxitos en Hollywood. Como Splash, Big, Forrest Gump, Apolo 13, Rescatando al rodado Ryan y la franquicia de Toy Story. Hoy en Estilocracia conoceremos algo más acerca de este gran actor. Tom Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord, California. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 5 años. Fue criado con su hermano mayor y su hermana por su padre quien era un chef. Se trasladaban con frecuencia estableciéndose finalmente en Oakland, California, donde allí asistió a la escuela secundaria. Decidió dedicarse a la actuación después de leer y ver un espectáculo de Eugene O'Neill en El repartidor de hielo. Se transfiere a la carrera de teatro en la Universidad Estatal de California en Sacramento. En 1977, Hanks fue reclutado para participar en la sesión de verano de Shakespeare Festival en Ohio. Durante los próximos tres años, Hanks pasó sus veranos actuando en varias producciones en una compañía de teatro de la comunidad de Sacramento. Y ganó el premio al mejor actor en 1978 por su interpretación de Proteus en Los dos Hidalgos de Verona. Además de su actuación, Hanks escribe y dirige comedias, series, documentales y es autor de un libro de cuentos. Hanks fue el ganador de numerosos premios de actuación, Óscares, Globos, Dorados, etc. Y además recibió la medalla presidencial de la libertad en el 2016. Pero, ¿quién es Tom Hanks? Hanks se hizo de un nombre cuando participó en la comedia de televisión Amigos del Alma. Sin embargo, se hizo mucho más conocido cuando actuó en la cinta Splash del director Ron Howard. Luego pasó a obtener los papeles principales en muchas películas que ganaron popularidad y que fueron aclamadas por la crítica, incluyendo Big, Forrest Gump y Náufrago. Hanks es uno de los actores más poderosos y respetados de Hollywood. ¿Cuáles fueron sus mejores películas realmente? Estas son las más aclamadas por el público y la crítica internacional. Filadelfia, Camino a la Perdición, Forrest Gump, Milagros Inesperados, Náufrago, Big Apollo 13, Atrápame si Puedes y Rescatando al Soldado Ryan. Esta fue una breve historia del carismático y respetado actor Tom Hanks. Cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de este gigante del cine? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque ahí compartimos nuevos videos todos los días. Muchísimas gracias por su atención, un abrazo cariñoso para todos ustedes y espero verlos en la próxima. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.